... Llega un momento nuestro espacio internacional y Agustina sigue recorriendo el sur de Chile, más precisamente la región de Aysén. En esta oportunidad vamos a conocer un lugar que realmente es mágico, estamos hablando de Caleta Torte. Y bueno, después de dos días increíbles en Hacienda Tres Lagos, nos estamos yendo hacia Torte, a 200 kilómetros de acá tendremos 3 horas de viaje más o menos porque vamos a hacer paradas, porque seguimos recorriendo y además por el camino que es todo de ripio y tenemos, como ya vemos que subimos y bajamos, subimos y bajamos por las montañas. Así que vamos a seguir recorriendo el sur de Chile. Hola. Este es un río que tiene excelentes características para la práctica del basking. Tiene rápidos que pueden variar entre clase 2 a 4, dependiendo del caudal del río. No es un río peligroso y es muy divertido el tramo de corriente que tiene para poder bajar en balsas, callas también. Estamos en el hacienda del río Bakker, a muy pocos kilómetros de la hacienda Tres Lagos. En realidad tuvimos media ola. ¿Te gustaría hacer rastling acá? Y, no sé, me daría un poco de miedo capaz porque muchas olas, mucho movimiento tiene. Además, dijeron que es el más caudaloso de Chile. 900.000 litros por segundo transporta. También se usaba para transportar ganado cuando no había ruta. Lo transportaban por el río y iban parando en todos los puertitos que ya estuvimos, en Puerto Tranquilo. El río Bakker nace en este lugar, recorre 270 kilómetros por la montaña y desemboca en Tortell, hacia donde vamos, en el Océano Pacífico. Estamos llegando a la localidad de Covran, que es la localidad de la capital de la provincia, capital Prat. Y una de las localidades más grandes, digamos, que después ya tenemos Tortell y Biosquí, que son pueblos un poco más pequeños y con menos actividad. Este es como el centro de servicio de la parte sur de la región. Llegamos al camping Los Ñadis. Este lugar es fantástico. Quedan muchos kilómetros por recorrer todavía. Quedan muchos kilómetros todavía, pero la verdad me quedaría vivir en este lugar. ¿Cómo estuvo el camping? Lindísimo el camping. Hasta ahora el camping más lindo que hemos visto. Llegamos a Tortell, sí, después de como dos horas de viaje. Que no sé por qué dormí, entonces perdí la noción del tiempo. Pero llegamos hace mucho frío y llueve. Y ahora nos van a venir a buscar en un bote, porque el lugar a donde nos vamos a quedar dos noches queda del otro lado de la bahía. No hay calles, no hay autos, son esas pasarelas que ves ahí de madera. Así que es todo a pie. Tortell es muy lindo. Tortell es muy pintoresco. Aunque parezca un lugar súper lejano, llegan turistas de todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo ha llegado? Muy bien, todo bien por suerte. ¿Qué tal? Un producto. Seguimos recorriendo Tortell. Ahora vamos a cenar y la verdad es que es muy impresionante porque no hay calle, el pueblo está todo en cerros, es todo piedra. Entonces no se pueden hacer caminos de hormigón para que pasen autos y esto no lo aguanta. Entonces ya cuando llegaron empezaron a hacer todas estas pasarelas y uno solo puede pasear y recorrer el pueblo entero caminando por las pasarelas que son larguísimas, no sabemos cuánto miden y subiendo y bajando todo entre los cerros. El príncipe William junto con la fundación Raleigh estuvo construyendo estas pasarelas. Chau, 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 chau.